Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video y en esta ocasión les traigo un nuevo juego, se llama That Shadow, chicos, un juego en forma vertical un juego para disfrutarlo en esos pocos tiempos que tenemos esperando que nos llamen por ejemplo en el banco si estamos ahí esperando nuestro turno, podemos ahí divertir un momento, si vamos en el tren de nuestra casa al trabajo en ese tipo de situaciones este juego va de maravilla, le damos al área 1, jugamos ustedes van a ver lo divertido que es, aquí está, tenemos un guerrero, podemos, este joystick, podemos movernos e ir pasando los mapas, aquí está, podemos ir a acabarlo, podemos tanto tirar magia como atacar de forma a melee pueden ver ahí, y vamos pasando lo que son, déjame quitar esto aquí, vamos pasando lo que son las damas monjas ven aquí hay que tener en cuenta que va a haber diferente tipo de monstruos, que la magia no le va a hacer nada sino que tenemos que atacarlo de forma, de forma a melee aquí le damos, abrimos los cofres, vemos las recompensas ok, aquí diferentes cositas que podemos utilizar, podemos ponerle, envolver nuestra espada con relámpago tirar magia de trueno, o invocar dos dagas que estarán alrededor de nosotros haciendo daño constante por ejemplo, yo voy a envolver mi espada en trueno, como pueden ver aquí, cuando realizo estos ataques o estos movimientos, si pueden ver ahí, mi arma está envuelta en ese elemento trueno o sea, cuando ya yo pegue esos golpes físicos, como pueden ver ahí, la hace como una especie de trueno que va haciendo un efecto ahí, electrocutando a todos los enemigos cercanos si son de agua, es mucho mejor, como pueden ver ahí, le hace un daño tanto al primero como a todos los demás también, el efecto de trueno pueden ver ahí, bastante sencillito de entender luego una vez lleguemos a donde está el box, nos acercamos y podemos ahí golpearlo con nuestro ataque a melee como es de agua, el trueno le hace bastante como pueden ver ahí ya hemos derrotado al box y chicos, este sería el jueguito que le traigo a ustedes para que se diviertan, de verdad se diviertan bastante obviamente a este guerrero, nosotros podemos ponerle armas, equipamiento o sea, podemos personalizarlo como queremos también podemos cambiar el estilo de magia que tenemos o subirle el nivel aquí en la tienda podemos comprar cofres al abrir estos cofres gelendarios podemos también conseguir objetos bastante potentes podemos equipárselo a nuestro personaje, como pueden ver ahí se pone muchísimo mejor importante que hay momentos, déjenme dar un poquito hacia atrás hay momentos que ustedes van a poder dependiendo de la cantidad de monedas que tengan en el juego ustedes podrán disfrutar de los cofres, como pueden ver aquí, bastante sencillo de entender no dan 100 gemas al principio y para abrir un cofre épico solamente necesitamos 300 si ya queremos abrir 10, necesitamos 2600 así que eso hay que tenerlo muy en cuenta pero chicos, de esto se trata el juego yo espero que les haya gustado se parece un poquito a uno que ya he traído aquí al canal pero les traigo otra alternativa por si querían seguir este estilo de juego que no está mal, no está mal para entretenerse bastante y que me gusta bastante el estilo que tiene y que no exige nada chicos en un móvil de gama baja lo van a poder jugar jugar sin ningún problema bueno, sin más, me despido espero que les haya gustado recuerden ponerme aquí abajo en los comentarios cualquier sugerencia, videojuego que quieran que vuelva a subir o que suba el canal lo analicen y nos vemos chicos adiós chau